Mi familia se quedó en Talca con la abuelita. Era el mejor lugar en realidad en el cual pudieron haber quedado. Y yo esa tarde cuando salí, definitivamente de casa, fue una situación muy difícil para mí. Mi hijo me abrazó y por primera vez lloró de una forma que no... Yo en mi trabajo no lo había sentido nunca así, y me pidió por favor que no me fuera. Y me cuesta mucho hablar de esto, pero fue muy difícil. Fue muy difícil. Mi mujer Paola ayudó, me abrazó, me dijo, anda tranquilo, pero te voy a pedir tres cosas, me dijo. La primera, cuídate, por favor cuídate. La segunda, llámame cada vez que puedas. Y la tercera, sácate la mierda para que esto valga la pena. Eso realmente yo ahora lo pienso y hay muchas cosas que me hacen sentido. Yo apenas salgo de la casa esa noche en Talca, llego a una esquina que es 10 oriente con uno norte y encuentro cuatro personas fallecidas. Había un hombre que estaba apoyado contra un árbol, llorando, gritando. Me acerqué, le hablé, no reaccionaba, no veía bien que pasaba en medio de esa oscuridad. Y de pronto, cuando llegaron unos vecinos con una linterna, me percaté que había tres personas a su alrededor y había una puerta un poco más allá. Así empezó la noche para mí ese 27 de febrero. De alguna forma, me parece que todas las cosas que sucedieron tienen un sentido. No podría explicarlo, pero cuando yo esa mañana caminando por la playa en Peuge, veo a lo lejos, de pronto me giro a lo lejos y veo a este muchacho, a este hombre, a Bruno Sandoval, a lo lejos. Yo calculo unos 60, 70 metros de distancia. Que estaba como luchando con algo, ¿no? Yo pensaba que era como con un palo que estaba escarbando algo. Y a mí me llama la atención que uno de mis colegas está un poco más cerca que él, a mano izquierda, enfocándolo. Y me quedo mirando y de pronto veo que él tira esto, ¿no? Y comienza a sacudir y aparece esta bandera. Yo inmediatamente lo que hago es correr hacia allá, porque yo estaba a una distancia muy, muy lejana todavía. ¿No tenías el lente de cuadro? No, era un lente igual, un zoom de 200 milímetros, pero estaba todavía lejos. Y corro, 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 corro. Y veo que él empieza a ver esta bandera y yo me empiezo a desesperar porque no llegaba a la posición que quería, ¿no? Para el cuadro. Y bueno, cuando ya estoy llegando al punto, él como que empieza a girarse. En ese momento, de alguna forma, él me ve que yo veo, vengo corriendo y yo levanto la mano. Y él inmediatamente posa con la foto. O sea, de alguna forma, no sé, algo sucedió que él entendió que tenía que mostrar esa bandera.